...que acaban de ver ustedes de la soviética, Osana Costina, 9'50, la relega de momento en la segunda posición... ...ya que la nota también en pelota de Ada Liberio, 9'70, le permite a la española colocarse provisionalmente en la primera posición. Ven ustedes en sus imágenes a otra representante española, Escarolina Pascual. ¡Gracias! ¡Gracias! ...y una gran música de la Dacho de Albiñón y para una gran futura gimnasta. Nos lo ha demostrado con las ocasiones anteriores y con esta. O sea, decían esta mañana las rosas que se la querían llevar y Manuela Fernández del Pozo, directora del Comité Técnico de Genesía Rítmica... ...la que está apoyando la rítmica desde hace muchos años, dirigiendo la rítmica. Decía que de ninguna manera hay grandes gimnastas en España y una de ellas es Carolina. Carolina es, decíamos, solamente 13 años, con muy poco historial, pero ya demostrando gran fuerza en el tapiz. Oye, ¿y qué pasa, Susana? Hemos visto que a principios de...